¡Suscríbete al canal! Que se ha salido con la suya Rogelio cree que podrá destruir a Gabriel Y quedarse con todo Pero sin duda alguna está muy equivocado No te puedes perder tu telenovela favorita La historia de Juan en punto a las 9 y media de la noche Envío bien exclusivo por Canal de la Estrella Recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones Soy tu amigo El Flaco Nos vemos en un próximo video Cuidate mucho y que estés muy pero muy bien Hasta la próxima Antes de verte también no olvides suscribirte a este canal